Hola, voy a explicar rápidamente cómo funciona el método de lectoescritura de los cubos Este método se basa en unos cubos con letras y unas cartillas Esto no me lo he inventado yo, se lo ha inventado un maestro de Huesca, que ya falleció Y se le ocurrió la genial idea de poner letras en cubos como estos, vocales y consonantes Y yo hablé con su hijo y me dijo que sí, que podía adaptarlo y lo que vamos a ver es eso El trabajo que hice de adaptación del método este de los cubos a mis alumnos Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos con estas cartillas, estas plantillas Que ya os dejaré el pdf, la descripción, y con unos cubos como estos Ya veis que hay cubos de distintos colores Hay cubos blancos, cubos amarillos, cubos rojos, que tengo por aquí, cubos verdes Pero, en la práctica, nunca he tenido que usar estos, de verdes y rojos Solo con estos ya empieza el arranque, empiezan los chicos, se arrancan a leer Y ya no es necesario utilizar aquellos cubos Esto es un apoyo que se usa al principio, para iniciar Luego ya se va dejando cada vez más, cada vez más, hasta que ya lo único que hacen es leer y ya está Entonces, os cuento cómo funciona Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al chico, pues, ¿qué vemos aquí? Una lupa, una pala, una pila, y aquí os dirá un perro, lo que sea No importa que no coincida con lo que viene aquí escrito, porque luego lo vamos a leer nosotros En segundo lugar, pasamos nosotros a leer Con dos dedos, decimos lupa, lupa, pala, pala, pila, pila, pupa, pupa Y luego, pues, lo lee el alumno, con sus dos dedos Lupa, lupa, pala, pala, así con todo Siguiente actividad Escribimos o construimos estas palabras que vienen aquí Cogemos los dados, le decimos, venga, construye lupa, o escribe lupa con los dados Y el bus buscará Lupa Hasta que construya Una vez que la ha construido, volvemos a leer Con los dados Lupa Mirad en esta raya que le sirve de guía Para poder, para que no voltee las letras Que sepa que siempre los colores van abajo La raya va abajo Muy bien, y así, pues, vamos construyendo todas estas palabras Después sería pala Pala Ahí la tenemos Y volvemos a leer Pa, la, pala Siguiente actividad Buscar repe ¿Qué quiere decir eso? Buscar sílabas que están repetidas Al principio nosotros le tenemos que decir que es Porque lo más seguro es que no sepa lo que es una sílaba Entonces le decimos, mira, tienes que buscar esto Pa, pa y pa Está repetida Pa, pa y pa Y hay otra más Aquí, la y la Pues eso es lo que tiene que hacer el chico Cuidado porque al principio os dirán ¿Dónde está? Vosotros preguntaréis ¿Dónde está la repetida? Y ellos os dirán Aquí, aquí y aquí No, aquí no Le tenemos que decir No, ¿cómo suena? ¿Cómo suena esto? Pa, pa y pa Y ellos ya se buscarán La vida para averiguar cómo suena Sabiendo lo que pone aquí Dirán en flojito loop Y después pa y te dirán pa ¿Vale? O lo que sea Pero así facilitamos La La sílaba Sílabiza ¿Cómo se diría? Sílabización Bueno Más cosillas Bueno, hacemos un repaso de sílabas Cogemos los dos dados Y con las letras Que acabamos de trabajar Pues hacemos un repaso de todas las vocales Pa Y vamos girando Y que él diga Si no sabe al principio Nosotros le podemos ayudar Y después la L Pa Digo le Digo la Le Li Lo Y luz Cuando tenga un poquito más de soltura Lo vamos Vamos a intentar Darle al cubo Para adelante y para atrás Así La Le Li Y después le Li otra vez Y después luz Y saltamos Cosas así Pero eso cuando tenga un poquito de soltura Siempre tenemos que intentar Que vaya triunfando No que Que se quede atascado Ahí Que no sepa qué decir ¿Vale? Si no sabe Esperamos un tiempo prudencial Unos segundos Para que piense Y si no pues nosotros se lo vamos diciendo Que sea un poquito fluido esto Después Podemos tapar las imágenes Y preguntarle Que dónde pone Pila O dónde pone Lupa O dónde pone Pupa Que él nos vaya diciendo Dónde pone Lo que nosotros le vamos preguntando Otra actividad que podemos hacer Escribimos Estas palabras Aquí en unas plantillas Como estas Plantillas plastificadas Como estas O una plantilla Bueno Que no está plastificada Pero que la podemos poner en una funda Como esta Yo esto lo uso mucho Para Porque tengo varias plantillas Para no estar plastificando Todo el día Simplemente El chico tiene Su plástico Y Lo metemos dentro De la plantilla que sea Y a trabajar Y cuidado con la direccionalidad A ver si esto pinta bien Sí Pinta bien Empezamos Con lupa Pues venga Lupa Nosotros tenemos que servir De modelos Al principio ¿Vale? La L es alta Y se la exageramos Si hace falta Lu Y la P es baja Y la exageramos un poquito Para que lo vea bien Y pa Nosotros servimos De modelo Y luego él Pues que la copie bien Aquí al ladito O aquí abajo Si hay alguna letra Que no le Que le resulta difícil Pues la practicamos Por ejemplo La P Le suele resultar difícil La practicamos un poquito Aquí al lado La P La P La P Y que la vayan haciendo Varias veces ¿Vale? Luego la otra Pala Y escribimos pala Pila Pues igual Pila Pupa ¿Vale? Y luego Una vez que lo hemos escrito Volvemos a preguntarle Volvemos a preguntarle ¿Dónde pone Pila? Y que él nos diga ¿Dónde pone Lupa? Y que él nos diga Incluso podemos intentar Leer aquí Algunas de estas Que hay aquí Pula Vamos a cambiar esto Ahora mismo Pupa ¿Vale? Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más cosillas se podían hacer? Ah Esto Bueno Podemos hacer dictados de cubos también Tapamos esto Cuando tenga ya Eso ya lo vamos viendo nosotros Pero cuando tenga un poco de soltura Pues ya le vamos diciendo Venga Escribe Pila Pi La Y le vamos diciendo ¿Qué pone aquí? Pi ¿Qué pone aquí? La Si lo juntamos Pila ¿Vale? Y así con todo Podemos empezar con A mí me gusta empezar con Con sílabas repetidas Por ejemplo Papá Papá O mamá Y luego ir cambiando una Por ejemplo aquí podemos decir Papá Pues ponemos Otra que le podemos dictar es Papi Papi Hemos dado mamá Pues la siguiente podría ser Mapa Y luego ir cambiando Una sílaba O sea una sílaba Una letra Una sola letra Por ejemplo En esta palabra Pues podemos cambiar esta Para que ponga Mopa Pero eso no se lo decimos a él Nosotros le decimos Ahora queremos escribir Mopa Pero solo mueve una Piénsalo primero Solo puede mover una Para que ponga Mopa Y entonces que lo piense Y que cambie esta sola Pero esto ya digo Que es cuando tenga Un poquito más de soltura Y eso lo vamos a ir viendo Si ha escapado O no es capaz De hacer estas cosas Y Luego una vez que la hemos escrito Con los cubos Pues volvemos a escribirla aquí En un dictado de cubos ¿Vale? Es un dictado de cubos Reviamos todo esto Y vamos escribiendo Y vamos escribiendo Hacemos aquí algunas líneas Y vamos escribiendo aquí Venga Mopa Mopa Que él la vaya escribiendo Esto que hay aquí Que lo escribe aquí Venga Otra 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 palabra Yo que sé Coco Venga Coco Él la escribe con los cubos Él No tú Él Y una vez que ya la tiene escrita Leemos Coco Coco Vamos a pasarla aquí Y la escribimos Coco Y la volvemos a leer Coco ¿Vale? Así con todo Esto que os estoy diciendo Todo esto que os estoy contando Hay que repetirlo Muchos días Y siempre empezando por aquí Por el principio Muchos días La primera semana Empezando siempre desde aquí Siempre haciendo lo mismo Leemos Buscamos repetidas Igual aquí No tapamos Al principio no tapamos Esto es para luego Cuando ya tengan soltura Un poquito de soltura leyendo Y eso lo podemos ir viendo Un día pues le decimos Venga Ahora vamos a probar tapando Y si más o menos escapa Con un poquitín de ayuda Pues ya está Pues tapando Para el próximo día tapando Y que lo vaya haciendo Si vemos que todavía está verde Pues nada Pues seguimos Con un poco de apoyo De imagen Igual Leemos Y buscamos repetidas Lo Lo Y lo Pa Pa Y pa Y seguimos leyendo Igual Hacemos un dictadito Localizamos Y lo mismo que os he dicho Siempre empezando desde el principio Ya veréis que cada vez Lo hará más rápido Porque se memorizará Donde está Y que pone Pero no importa Porque son muchas palabras Y luego Se buscarán ellos La vida para saber Qué es lo que pone En qué sitio Y nada Y luego tapando Las imágenes Y vamos avanzando Esto lo haremos Con los cubos amarillos Y los azules Todos los amarillos Y después empiezan los azules Y aquí Los azules Que están aquí Una vez que hayamos hecho Todo esto Pues empezaremos Con Con las palabras Ya sin cuadrícula Sin cuadrito Y ya los cubos Los aparcamos un poco Y ya leemos directamente aquí Pica Pino Pipa Pipi Estas palabras Son las mismas Que aparecían antes Pero sin cuadrito Y le podemos ir añadiendo ya Artículos Determinantes Alguna conjunción Aquí Por ejemplo No sé Aquí Bueno no pega mucho La cama y la mano Por ejemplo La cama Y aquí podemos poner Y la mano ¿Vale? Y que vaya leyendo ya Estas cositas Él también la puede ir escribiendo Si tiene su propia copia Que la vaya escribiendo Y ya empezar Con pequeñas frases Cortas Al principio Muy cortas Y con sentido ¿Vale? Frases cortas Y con sentido El pato Nada El pito Pita La tela Es azul ¿Vale? Estas cosas Pues le hacen gracia Este del pedo Pues le hacen gracia Por aquí hay otra De una roca Que tiene forma de culo Que también le hace gracia A ver si la encuentro Le podéis decir Aquí la tengo Esta roca O sea Este culo en realidad Es una roca Una roca Con forma de culo Que alguien se lo encontró Le hace una foto Se lo podéis comentar Y bueno Podéis inventar Cualquier historia De las imágenes De las imágenes De las imágenes que vienen aquí Todas las imágenes que vienen aquí Son libres Libres de copyright De tal manera De tal manera que lo podéis Esto en material Lo voy a subir Y ya pondré la nota De que se puede fotocopiar totalmente Y modificar Y hacer lo que queráis Con él Subiréis las fuentes también Pues si hay alguna cosa Que queráis modificar Pues la cambiáis Y ya está ¿Vale? Luego ¿Cómo seguiríamos? Pues con frases Cada vez un poquito más largas ¿Veis aquí? Que ya se están haciendo Un poquito más largas La boca del cocodrilo Está abierta Esta caja Parece una boca El mago hizo magia Ese nido Tiene polluelos Y cada vez más larga Y cada vez más larga Estas frases También Las tengo en pdf No solamente aquí escritas Aquí escritas Que Que están también en pdf Como decía ¿Vale? Y una vez Que hayan leído todo esto Pues Le podemos ir pasando Este tipo De material Que es Utilizando las mismas Imágenes Hice un pequeño programita Para que me creara Este tipo de fichas Que me desordene Y pregunte Si son Si tiene Tiene que poner El chico aquí Si es sí o no Si esto es real O es falso Son tomates Ve en la foto De una cabra Y tiene que poner aquí No Aquí Es un coco ¿Vale? Y pone aquí Esto es para la comprensión Siempre Es lo que buscamos Desde el principio Para que no Para que no Lean Todo mecánicamente Sin saber Lo que están Leyendo Las frases Cada vez Se hacen más largas Más largas Más largas Más largas Hasta que llegamos Pues a esto Por ejemplo Ya tienen aquí Varios renglones Una misma Una misma idea Igual Aquí Pues hay que Leerse Todo el parrafito Para saber Si lo que nos están Diciendo aquí Pues es cierto O no En fin Esto también Lo dejaré Para que lo podáis Fotocopiar Y bueno Ya por último Comentar Que lo más importante De este método Es La constancia La constancia O sea Todos los días Aunque sea poco tiempo Aunque sea media hora Pero que sea Todos los días De lunes a viernes O yo que sé O de lunes a jueves Pero Que haya constancia Si Si empezamos Hoy viene el chico Hoy no viene O Voy a prepararme Las sesiones Para que sea un día así Dos no Un día así Eso no funciona En la lectoescritura Lo que funciona Es La constancia Todos los días Un poquito Y sin dejarlo Y nada más Bueno Yo lo que hago También es Fotocopiarles Algunas de estas frases Y mandárselas También para casa Por si tienen tiempo Que lean con papá Y con mamá O con el abuelo Con el primo Con el hermano Con quien sea ¿Vale? Y nada más Si Si tenéis alguna duda Pues me la ponéis En telegram O en los comentarios Del vídeo Y Encantado de Poder resolverla Y nada más Venga Espero que os haya sido De utilidad Hasta luego